Y el Congreso de la República publicó el decreto de convocatoria para la elección de la nueva mesa directiva en el Diario Oficial El Peruano. Las inscripciones se podrán hacer efectivas hasta este 25 de julio a las 11 y 59 de la noche. El Congreso de la República oficializó la convocatoria a las elecciones para la mesa directiva del periodo anual de sesiones 2019-2020. El decreto de convocatoria fue publicado en las normas legales del Diario Oficial El Peruano y señala que el proceso eleccionario se realizará este sábado 27 de julio a las 10 de la mañana. El documento también establece que el plazo para que los congresistas o los grupos parlamentarios debidamente constituidos puedan presentar ante la Oficialía Mayor las listas completas de candidatos para ocupar los cargos de la mesa directiva vence este jueves 25 de julio a las 11 con 59 minutos de la noche, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 y el literal D del artículo 22 del reglamento del Congreso y según lo acordado por unanimidad por la Junta de Portavoces el 23 de julio de 2019. El escrito que lleva la firma del presidente del Congreso, Daniel Salaverri, deja sin efecto el decreto de convocatoria a elección de la mesa directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2019-2020 de fecha 21 de julio de 2019. Con 81 votos a favor, 11 en contra y 12 abstenciones, el Pleno aprobó.